Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos, sigue dando sorpresas, pues durante los trabajos de remoción de los escombros, en la que alguna vez fue la mansión del narcotraficante conocida como la de las mil y una noches, fue descubierto un túnel. El subterráneo ubicado en la colonia Pitic de Hermosillo, capital del estado de Sonora en México, tiene una entrada de 19 pies, 6 metros, de largo, está casi frente al portón principal de la calle Primo de Verdad, con una altura que varía entre 6 y 8 pies de altura, 2 y 2.5 metros. Según reportes, el pasadizo recorre aproximadamente 196 pies, 60 metros, y tiene salida en la parte oriente del patio de la mansión con una forma de escuadra, en este lugar que empezó a ser demolido el 28 de septiembre de este año. Recordemos que en 1992 empezaron los trabajos de edificación y en 1993 la entonces Procuraduría General de la República, PGR, la confiscó por ser una propiedad del Señor de los Cielos. A seis meses de incautada, José Morales Buenrostro, apoderado legal de Juan Jorge Mexía Monge, presunto dueño de la vivienda, promovió un juicio de amparo para evitar el aseguramiento pero las autoridades mexicanas negaron el amparo al abogado y ratificaron las facultades a la segunda agencia del Ministerio Público Federal para asegurar la vivienda. Los trabajos continúan con maquinaria para desprender las gruesas varillas que aún quedan en el lugar. De acuerdo a reportes de vecinos de la zona, la mansión del Señor de los Cielos contaba con todos los lujos que nos podamos imaginar, como grandes habitaciones con vestidores a base de cedro, jacuzzis con espejos y acabados de plata, piscina, así como con pasadizos subterráneos. Hasta el momento se desconoce cuál será el destino del terreno donde se localizaba el emblemático palacio, al solo saberse que fue adquirido por un inversionista y que no cuenta todavía con los permisos correspondientes para edificar otra o varias viviendas. Más información en el blog del NECO.com